Una vez lo hiciste, ignorando las cosas de Dios Pero en la ley de los hombres, la ignorancia no te da el perdón Aunque el hombre te condene, si tú pides perdón Dios no solo te perdona, sino que olvido el perdón Una vez lo hiciste, ignorando las cosas de Dios Pero en la ley de los hombres, la ignorancia no te da el perdón Aunque el hombre te condene, si tú pides perdón Dios no solo te perdona, sino que olvido el perdón Dios no solo te da el perdón Dios no solo te perdona, sino que olvido el perdón Dios no solo te da el perdón Dios no solo te da el perdón Dios no solo te da el perdón